Al día de hoy llevamos una afectación de 56.000 hectáreas en comparación al año pasado. El año pasado para estas fechas íbamos ya en 83.000 hectáreas. Tenemos siete incendios activos al día de hoy. Prácticamente se encuentran ubicados en el municipio de Pueblo Nuevo. Hay algunos otros en el municipio de Sandimas y bueno, algunos en liquidación, obviamente, mezquital, que no hemos podido bajar y la mayor parte, poco más de 18.000 hectáreas, se encuentran en el mezquital, en donde hemos tenido el mayor número de incendios forestales. Aquí es importante, bueno, pues visualizar que la condición climatológica no nos ha favorecido para nada. Estamos viviendo una situación sumamente compleja en cuestión del cambio climático. Si bien es cierto, el cambio climático se da a través de fenómenos naturales, lo que es a lo mejor algunas erupciones de volcanes y la rotación de la tierra, también hay situaciones pues que son provocadas por el hombre. La huella de carbono que cada uno de nosotros generamos en nuestras actividades diarias, como es el no tener conciencia en apagar las luces, en utilizar los vehículos automotores, el hecho de pues no reforestar. Tenemos áreas en donde se requiere reforestación, plantación de árboles y demás, pues hacen más compleja estos efectos de cambio climático. Les platico que desde la Secretaría de Recursos Naturales hemos estado trabajando, el INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ha detectado 16 municipios vulnerables a cambio climático, en donde hemos estado trabajando en cada uno de ellos con la impartición de talleres, con la finalidad de que los municipios se adapten a las consecuencias del cambio climático. Les hemos estado apoyando en trabajar sus reglamentos en materia de medio ambiente, de adaptación a cambio climático. Dentro de estos municipios se encuentra Rodeo, San Juan del Río, Guadalupe Victoria, tenemos Huencamé, entre otros. Tenemos principalmente, son más vulnerables según el INEC, en virtud de la actividad agrícola. ¡Suscríbete al canal!